Entonces vamos a leer la traducción, el significado por Shilapraupat. La traducción dice lo siguiente. Por lo tanto, oh Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el mismo principio, domina este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos, y mata a esta destructora del conocimiento y la autorrealización. Significado. El Señor le aconsejó a Arjuna que regulara los sentidos desde el mismo comienzo, de modo que pudiera dominar al enemigo más pecador de todos, la lujuria, que destruye el anhelo de lograr la autorrealización y el conocimiento específico acerca del ser. Guiana se refiere al conocimiento acerca del ser en contraste con el no ser, o en otras palabras, el conocimiento de que el alma espiritual no es el cuerpo. Guiana se refiere al conocimiento específico acerca de la posición constitucional del alma espiritual y su relación con el alma suprema. En el Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 9, texto 31, eso se explica de la siguiente manera. Guiana am paramaguhyan me, yadvigyana saman vitam, sarahasyan tan angancha, grihan agaditan maya. El conocimiento acerca del ser y acerca del ser supremo es muy confidencial y misterioso. Pero dicho conocimiento e iluminación específica pueden llegar a entenderse si el propio Señor los explica junto con sus diversos aspectos. El Bhagavad Gita nos da ese conocimiento general y específico acerca del ser. Las entidades vivientes son partes integrales del Señor, y por ende, simplemente, tienen la función de servir al Señor. Ese estado de conciencia se denomina conciencia de Krishna. Así pues, desde el mismo comienzo de la vida, uno tiene que aprender acerca de ese estado de conciencia de Krishna, y de ese modo, uno puede volverse plenamente consciente de Krishna, y actuar conforme a ello. La lujuria es únicamente el reflejo pervertido del amor por Dios, el cual es natural para toda entidad viviente. Pero si a uno se le educa en lo referente al cultivo de conciencia de Krishna, desde el mismo comienzo, ese amor natural por Dios no puede deteriorarse y volverse lujuria. Cuando el amor por Dios se deteriora y se convierte en lujuria, es muy difícil regresar a la condición normal. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna es tan poderoso, que incluso un principiante tardío puede volverse un amante de Dios por el hecho de seguir los principios regulativos del servicio devocional. De manera que, a partir de cualquier etapa de la vida, o a partir del momento en el que se entienda su urgencia, uno puede comenzar a regular los sentidos con el proceso de conciencia de Krishna, el servicio devocional del Señor, y transformar la lujuria en amor por Dios, la etapa más elevada y perfecta de la vida humana. Por lo tanto, oh Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el mismo principio, domina este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos, y mata a esta destructora del conocimiento y la autorealización. Luego de terminar de leer este bello verso, se me viene a la mente la palabra gratitud. Gratitud. Ser agradecido. Ser agradecido con todas las bendiciones que nos entrega Krishna mismo. Porque Krishna mismo nos está dando un tip que es fantástico. Krishna mismo nos está diciendo cuál es la piedra que estorba nuestro camino. Cómo es que se llama. Cuál es el origen de todo nuestro sufrimiento. Muchas veces escuchamos una frase que es clásica a todo lo largo del planeta, en todas las ciudades, en todos los países, en todas las épocas. Siempre escuchamos la clásica frase que es ¿Por qué Dios permite que haya tanto sufrimiento en este mundo? ¿Por qué es que Dios permite que haya sufrimiento, guerras, enfermedades, y todo ese tipo de barbaridades que suceden en este mundo? Todo el mundo se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué es que pasan todos estos problemas en este mundo? Es porque Krishna no es un tirano. Krishna es muy buena gente. Krishna nos suelta, nos suelta, pero nos da cierta protección para que nosotros no suframos tanto. La cuestión es que la entidad viviente es tan insistente que insiste, insiste, insiste en querer disfrutar independientemente de Dios y Krishna le dice, bueno, ok, aquí está este mundo, aquí está todo lo que tú necesitas para poder ser feliz. Shila Prabhupada siempre contaba que él tenía un hijo que siempre quería tocar el ventilador, siempre quería tocar el ventilador. y Prabhupada no lo dejaba porque sabía que se iba a lastimar, no le iba a producir sufrimiento. pero igual seguía insistiendo, seguía insistiendo constantemente, dejame tocar el ventilador. Y entonces, un día Shila Prabhupada, su hijo le insistió tanto que él desenchufó el ventilador, esperó que baje la velocidad de la hélice y le dijo, ahora sí, mete el dedo, dale. Y entonces, su hijo metió el dedo, se golpeó el dedo y automáticamente, se le fueron las ganas de meter la mano en el ventilador. Se le fueron las ganas. Porque dijo, bueno, insistís tanto, ok, hacé. De la misma manera, Krishna nos ha regalado algo que es muy chiquitito y que todas las entidades vivientes tienen, que es un pequeño libre albedrío. Y ese pequeño libre albedrío es lo que nos hace querer disfrutar independiente de su compañía. Independiente de su compañía. Y como nosotros insistimos tanto en querer disfrutar y ser independientes de Dios, Krishna nos manda a este mundo. Shila Prabhupada explica en el Bhagavad Gita que no se sabe ciertamente cuál fue la fecha en cuando la entidad viviente apareció en este mundo. Pero la cuestión es que ya estamos en este mundo. Ya estamos en este mundo. Y como estamos en este mundo, debemos aprender a cómo poder vivir en este mundo. Krishna no es mala gente. Krishna, o sea, es como el padre que le dice al hijo bueno, ok, andá a vivir solo, pero tomá, acá tenés una tarjeta de crédito. Que con esa tarjeta de crédito vos vas a poder estar de una manera más saludable en tu vida independiente. Esa tarjeta de crédito son las escrituras. Son las escrituras que tan bondadosamente Krishna nos entrega. Y es por eso que nosotros tenemos que tener una gran gratitud con Krishna, ¿no? Y ser agradecidos con todo lo que Krishna nos ha dado. Porque Krishna no nos tiró así como si fuera un mal padre, así a la nada misma. Krishna no. Nos entregó las herramientas por las cuales nosotros vamos a poder ser felices en este mundo. Si podemos leer acá lo que dice Shilaprapa en el significado. El conocimiento acerca del ser y acerca del ser supremo es muy confidencial y misterioso, pero dicho conocimiento e iluminación específica puede llegar a entenderse si el propio Señor lo explica junto con sus diversos aspectos. Imagínense. Krishna los entregó Bhagavad Gita y en el Bhagavad Gita él nos está tirando diferentes tipos de tips y aquí nos tira el tips y que es lo que verdaderamente nosotros tenemos que parar. El verso dice refrena desde el mismo principio a este gran símbolo del pecado la lujuria mediante la regulación de los sentidos y mata este destructor del conocimiento y la autorrealización. La entidad viviente originalmente en su posición original es Satchit Yananda significa que es eterna llena de conocimiento y bienaventuranza. Pero ahora estamos en esta situación que es en el mundo material en donde no somos eternos no no estamos llenos de conocimiento y no estamos llenos de felicidad no estamos llenos de felicidad pero por misericordia especial de Krishna y su devoto puro que es Shilapraupad que fue el que dejó brindaban y vino aquí entregarnos este conocimiento nosotros tenemos hoy en día la posibilidad de poder tener el mapa que nosotros vamos a usar si uno sigue al pie de la letra el mapa que en el mapa le explica que camino tomar que ruta tomar va a poder llegar al destino y aparte de poder llegar al destino va a poder disfrutar el camino porque cuando uno va andando en un auto en una ruta y la ruta está toda estropeada llena de pozos sin señales uno va verdaderamente estresado porque uno no sabe para dónde qué camino tomar pero si uno tiene un mapa con todas las rutas que uno tiene que tomar a todos los lugares donde uno tiene que parar frenar uno va a tener un viaje saludable uno va a poder disfrutar del paisaje uno va a poder disfrutar la compañía de las personas que lo acompañan y uno va a tener un viaje agradable es por eso que Krishna nos tira o sea no es que nos tira nosotros estamos en este mundo pero tenemos muchas bendiciones que Krishna nos da muchas bendiciones solamente nosotros tenemos que tomarlas si nosotros la tomamos nuestro camino nuestro nuestra vida en este mundo va a ser bastante saludable incluso no necesariamente Krishna nos da tips para poder volvernos devotos de él en este capítulo en este capítulo especialmente Karma Yoga Krishna también nos explica acerca de cómo poder transformar nuestra vida de modo tal que nosotros podamos ser felices en esta misma vida y al abandonar este cuerpo poder ir a los planetas celestiales porque todos los sacrificios que se que se que se hablan en los Vedas todos los sacrificios que hace la gente que no es devota de Dios son sacrificios para ir a los planetas celestiales y el devoto de Krishna no quiere ir a los planetas celestiales porque los planetas celestiales lo dice la palabra son celestiales en los planetas celestiales todo es más disfrutable uno vive más tiempo uno disfruta mucho más que en este mundo es así se dice que en los planetas celestiales la duración de la vida es muy muy larga muy larga es sumamente larga los semidioses están todo el día disfrutando tomando somarraza para el que no sabe que es el somarraza el somarraza es un licor que toman los los semidioses imagínense la gente que es adicta aquí a los a los fermentos que están felices porque se consiguen una botella de whisky de 20 años o una botella de vino de 60 años y ese alcohol los pone así felices efervescentes pero todo lo de este mundo no se puede comparar con lo 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 el disfrute de los planetas celestiales por ejemplo hay una historia en el Shimat Bhagavatam que una vez Indra Indra mató a un a un demonio la cuestión es que este demonio no era un demonio cualquiera sino que este demonio era un era un brahmana era un brahmana imagínense y cuando Indra mató a este caballero que se llamaba Britasura lo vino a buscar la personificación del pecado a Indra a cobrarle lo que había hecho y Indra así le agarró mucho miedo y dejó los planetas celestiales y se escondió adentro de una flor de loto imagínense durante 200 años aquí en la tierra se escondió así se escapó de los planetas celestiales porque vino la personificación de la actividad de haber matado a un brahmana a buscarlo y hacerlo pagar por su pecado y este Indra le agarró tanto miedo que dejó tirado su reino dijo yo me voy de acá nadie más supo donde estaba y los planetas celestiales estuvieron 200 años sin ser gobernados por Indra o sea otras personas estaban encargadas pero llegó un momento en que las personas dijeron no ya esto no da para más hay que ir a buscar a Indra tenemos que hacer todo lo posible para que regrese a Indra a Indra siempre le pasan cosas especiales todo el mundo ya conoce la historia de Govardhan justo hoy me tocó leer el Krishna book el pasatiempo de Govardhan y como es que estaba inflado él pero a lo que quiero llegar es que los semidioses hicieron un pacto con los Ashvini Kumaras que los Ashvini Kumaras son los médicos de los semidioses y le dijeron tú tienes que ir a buscar a Indra y hacer un trato con él para que regrese y entonces los Ashvini Kumaras fueron a encontrarse con Indra encontraron la flor de loto donde él estaba escondido y le dijeron Indra esto ya no puede continuar de esta manera tenemos que llegar a un arreglo los planetas celestiales te necesitan así que nosotros nosotros vamos a hacernos cargo de tu deuda imagínense como a veces los bancos se hacen cargo de la deuda de la gente y después les cobra impuestos de esa misma manera los Ashvini Kumaras se hicieron cargo de la reacción pecaminosa de Indra y le dijeron nosotros te vamos a sacar esa reacción pecaminosa y la vamos a distribuir en diferentes cosas y por ejemplo agarraron el pecado de haber matado un brahmana y ellos una parte lo depositaron en el agua con burbujas otra parte la depositaron en la resina de los árboles otra parte la depositaron a la menstruación de las mujeres y a cada una de esas partes en donde depositaron esta reacción pecaminosa ellos le dieron una bendición pero al punto que quiero llegar es la forma de pago con la cual Indra les pagó a los Ashvini Kumaras el haber liberado el haberse liberado de esa reacción pecaminosa los Ashvini Kumaras le dijeron nosotros te vamos a sacar toda esta actividad pecaminosa pero tú nos tienes que dar Soma Rasa imagínense como los Ashvini Kumaras no eran ni semidioses ni humanos ellos no tenían acceso al Soma Rasa no tenían acceso al Soma Rasa así que ellos agarraron toda la reacción pecaminosa de Indra lo liberaron de ese gran karma y a cambio Indra les dio su buena dosis de Soma Rasa así que imagínense lo lo increíble que debe ser el Soma Rasa que la gente hace ese tipo de tratos ese es uno de los placeres que hay en los planetas celestiales la belleza es otra cosa ni la persona más bella de este mundo se acerca a la belleza de los planetas celestiales los planetas celestiales la belleza es increíble entonces aparte de la belleza la fragancia que hay en los planetas celestiales la fragancia que hay en los planetas celestiales por eso cuando uno lee este capítulo que habla de tantos sacrificios y tantas reglas que presenta los Vedas y el Karmakanda uno tiene que entender que que el único sacrificio que uno tiene que hacer es el de rendirse a Dios ese es el único sacrificio que uno tiene que hacer porque el devoto si llega a ir a los planetas celestiales con la cantidad de disfrute que hay allá uno automáticamente se olvida se olvida de verdaderamente cuál es la meta ahora estamos eh prontos a llegar a al mes de Damodar y ahí hay otro gran ejemplo de cómo una persona se puede degradar ¿no? en los planetas celestiales es por eso que los devotos no desean ir allá está la historia de los hijos de Cubera que ellos estaban borrachos así borrachos disfrutando con unas chicas en un lago y ellos estaban tan borrachos y disfrutando tanto de la belleza con sus amigas y y pasándola bien ¿no? porque imagínense Cubera o sea es un gran semidios no es cualquier cosa la opulencia que tienen esos muchachos era increíble y ellos estaban ahí en el lago y no vieron que estaba por ahí el señor Narada Muni Narada Muni estaba pasando por ahí las muchachas que estaban con ellos al toque lo vieron y dijeron ¡ay! se taparon con su ropa pero estos muchachos como estaban tan embriagados lo vieron a Narada Muni y no le dijeron nada no le dieron ningún respeto no le dieron absolutamente nada y Narada Muni como los vio dijo a estos muchachos les voy a dar les voy a dar una lección les voy a dar una lección bendición los voy a maldecir pero también los voy a bendecir así los voy a maldecir a que nazcan en el mundo material así a que nazcan en el mundo material y como son tan así tan sensuales van a nacer como árboles así pero no van a ser cualquier árboles van a ser unos tamal arjuna y van a nacer en el patio en donde Krishna va a estar jugando por ahí así que gracias a a la bendición maldición que le dio el devoto puro de Krishna Narada Muni ellos nacieron en el patio de la casa de Krishna y como Krishna hacía tantas travesuras la madre no lo podía controlar imagínense Krishna era era chispita estaba todo el día corriendo estaba todo el día como cualquier niña normal cuando Krishna desciende en este mundo actúa de la misma manera que cualquier niño y entonces Krishna se juntaba con sus amigos le robaba la mantequilla a madre yasoda le robaba la mantequilla a sus amigas de madre yasoda las amigas de madre yasoda iban a la casa de ella y le decían tu hijo es terrible ya no sabemos qué hacer hicimos todo lo posible para que que no nos robe la mantequilla así pusimos toda la mantequilla en un cuarto oscuro pero ellos son tan brillantes que iluminan todo y entonces madre yasoda estaba 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 inquieta con esas noticias y aparte de todo ella tenía que trabajar y entonces lo que hizo fue que ella agarró al pequeño se llama sundar y lo ató en un mortero lo ató en un mortero agarró una cuerda y lo empezó a atar pero siempre que lo trataba de terminar de ennudar le faltaba un centímetro un centímetro un centímetro así pero decía pero cómo es posible fue a buscar más cuerda y le seguía faltando un poco así al punto que empezó a sudar empezó a sudar y Krishna que es imposible agarrarlo mediante los sacrificios mediante las austeridades a Krishna solamente lo podemos alcanzar mediante el amor bhakti amana vijanati solamente mediante el amor y Krishna como vio que su mamá tenía que trabajar y estaba tratando de atarlo y no pudo atarlo y empezó a sudar dijo bueno me voy a dejar atar pero es porque él ya tenía el plan él se dejó atar y pasó un tiempo y se empezó a sentir incómodo en el en el tronco donde lo habían atado y empezó a gatear y pasó entre medio de estos dos árboles entre medio de estos dos árboles y cuenta la historia de que él hizo tanta fuerza que los dos árboles cayeron y cuando cayeron estos árboles hicieron un ruido así increíble así y aparecieron dos seres que eran estos muchachos los hijos de Cubera y ellos acordaban lo que había pasado le pidieron perdón por la ofensa que habían cometido y por suerte se liberaron pero todo esto se lo estoy contando para que podamos entender de que Krishna nos enseña no solamente a cómo poder llegar a él sino también cómo poder disfrutar en este mundo y si nosotros queremos seguir disfrutando nos manda a los planetas celestiales pero como dice el Bhagavad Gita o sea todo lo del planeta celestial dura mucho pero igual también termina todo termina todo concluye al fin no es eterna la vida así decía la canción entonces por eso es que Krishna nos da todo este tipo de enseñanzas para que nosotros despertemos de esta pesadilla esta pesadilla puede dejar de ser una pesadilla y transformarse en un sueño agradable solamente solamente depende de nosotros depende de nosotros el que se vuelva agradable o no se vuelva agradable aquí Krishna nos está diciendo cuál es la causa de todos los sufrimientos y él dice que es la lujuria la lujuria es conocida en todas las culturas imagínense cuando Jehová cuando le pasó los diez mandamientos a a Moisés uno de los mandamientos era no codiciarás la mujer de tu prójimo por otro lado si vamos a La cuando le pasó este conocimiento trascendental a su devoto Mahoma él una de las instrucciones que le dio fue que ellos podían tener todas las esposas que querían pero tenían que dejar tranquila a su madre imagínense era tan degradada la gente en esa época especialmente en ese pueblo que ellos tenían sexo hasta con su mamá y es por eso que Mahoma le dijo que Allah le predicó a Mahoma y le dijo dejá que todo el mundo tenga muchas esposas pero que dejen tranquilo a su madre así que Krishna no nos deja nunca tirados siempre Krishna nos está dando regalos trascendentales solamente depende de nosotros el querer aceptarlo el querer tomar este este mensaje trascendental que como leímos en el significado decía que es muy confidencial y misterioso y es así muy confidencial y misterioso más adelante vamos a leer que también Krishna lo dice Raja Gujian es el mayor de los secretos Raja Gujian Pavitran el más puro de todos pero se practica con felicidad y esa felicidad se demuestra siguiendo los consejos de Krishna en la medida en que nosotros nos rindamos a Krishna Krishna nos va a recompensar así pero con una lluvia de felicidad Krishna ayuda a quien se ayuda y entonces para ayudarse para quererse para cuidarse uno tiene que regularse me salió como un versito uno tiene que regularse de otra manera es imposible controlar a este gran enemigo este gran enemigo que que es terrible ¿no? porque la mayoría como dice Shilapraupat la lujuria es el amor desvirtuado de Dios así la lujuria significa el querer disfrutar independientemente el volverse el Señor en el Shrimadvahat dice punzastriyamitunibaba netan tarormito ridaya grantinahú ridaya grantinahú atogrih shetra sutadvavipar yanasyamohoyanahammameti que dice la atracción entre hombre y mujer llega a su clímax en el momento en que ellos se unen sexualmente el corazón se ata dice ridaya granti así se ata y en el momento en que uno se apega a esa situación porque la lujuria es terrible y es el disfrute más elevado que hay en este mundo porque en realidad si nosotros vemos a lo largo de toda la historia por la lujuria han habido miles de problemas han habido guerras incluso si nosotros leemos el Mahabharata el día en que los en que los que los pándavas tuvieron esa mala tarde de jugar a los dados con Duryodhana y Sakuni ellos ese día perdieron todo al punto de que por ejemplo Duryodhana que era el hermano de Duryodhana como los pándavas especialmente Yudith y la había perdido había había puesto como había apostado a su esposa él la había perdido Duryodhana le mostró le mostró el muslo así como diciéndole ahora eres eres la esclava de de Duryodhana tienes que venir conmigo y él la quiso arrastrar así la agarró hasta del pelo imagínense le quiso sacar toda su ropa así le quiso sacar toda su ropa y Draupadi Draupadi al principio miraba a sus a sus esposos que estaban todos ahí presentes miraban a Vish Madrona estaban así era una asamblea increíble con pura gente de alto nivel no eran cualquier cosa y veía que nadie la hacía nadie la ayudaba entonces ella se rindió directamente a Krishna y dijo Krishna me entrego a tus pies haz conmigo lo que quieras y como todos ya sabemos Krishna le extendió le extendió la tela le extendió el sari y toda la sala se llenó de tela del sari y entonces después de ese acontecimiento hubieron muchos juramentos los cuales hicieron los pándavas y todos esos juramentos fue como el motor de esta gran guerra entonces como les dije en el momento en que nosotros nos dejamos controlar por la lujuria como dice el Srimad Bhagavatam el nudo del corazón se ata y nuestra inteligencia se nubla y uno ya deja de pensar de una manera saludable y se transforma en un Grijamedi que utiliza toda su inteligencia en él y sus subproductos y él empieza a decir Ahamma Meti él empieza a pensar yo y lo mío yo y lo mío mi familia mi casa después empieza a expandir ese ego mi auto mi barrio mi ciudad mi país yo y lo mío ¿qué? o sea este cuerpo es algo temporal es algo que se va a acabar y si solamente nos pasamos esta vida pensando de esa manera que es siendo un sirviente de nuestros sentidos porque como nosotros originalmente somos felices en el mundo espiritual Ananda nosotros queremos ser felices en este mundo en este mundo material pero como tenemos sentidos materiales como tenemos sentidos materiales nos vemos cubiertos y prakritekriyamananikunaykarmani sarvasa o sea la persona necia se confunde y se cree el señor y amo de todo esto porque Krishna te deja que uno sea el señor y amo de todo esto pero nunca va a quedar satisfecho porque nosotros somos seres espirituales y con todas las cosas materiales que nosotros tratemos de disfrutar no vamos a llegar a ser plenamente felices plenamente felices tenemos que como dice Krishna como dice Shila Prabhupada aquí a ver se los voy a leer que a partir de cualquier etapa de la vida o a partir del momento en el que se entienda su urgencia uno puede comenzar a regular los sentidos con el proceso de conciencia de Krishna el servicio devocional del señor y transformar la lujuria en amor por Dios la etapa más elevada y perfecta de la vida humana hace unos días atrás Prabhu Agnipurana contó la historia de Nanda Lala no de Lala Babu era Lala Babu claro que es una historia muy bella y él contó que Lala Babu estaba fumando una pipa ahí al costado del río estaba re feliz con su chofer él tenía dinero tenía todo y de repente de la nada escuchó escuchó que una niña estaba moviendo a su a su a su pariente diciéndole hey se va a ir el sol tienes que despertarte tienes que despertarte porque no vas a poder pescar nada y en ese momento él dijo wow se le prendió la lamparita y dijo qué pasa con mi vida qué pasa con mi vida qué estoy haciendo de mi vida así miró para atrás y dijo wow no estoy haciendo absolutamente nada en mi vida estoy solamente trabajando estoy solamente disfrutando entre comillas tengo que hacer algo con mi vida es así Pralat Maharaj siempre decía que desde la niñez uno tiene que empezar a educarse porque el conocimiento que uno adquiere en la niñez es la sabiduría en la vejez es muy difícil a una persona que durante su niñez su juventud no tuvo buena educación volcarse a la filosofía y a la educación cuando es más grande es más difícil Acharyán ¿cómo era? Acharyán no me acuerdo el verso bueno pero lo que le quiero decir es que tenemos que dejar de perder el tiempo me acuerdo cuando era un jovenzuelo vivía en un ashram donde había muchos sankirtaneros y en el ashram había muchos cuadros de gurus diferentes y había un cuadro que a mí me encantaba que era de Arikesha Prabhu en donde decía the life is very short now distribute my books así como que la vida es muy corta la vida es muy corta en cualquier momento viene la muerte en el Mahabharata se dice eso lo dijo Yudhis Tirmaras porque una vez los pandavas cuando estaban exiliados en el bosque estaban con mucha sed y ellos quisieron tomar agua de un lago quisieron tomar agua de un lago que era de un yaksha y este yaksha les dijo ustedes no pueden tomar agua de ese lago porque es mi lago sin antes responderme unas preguntas y como los pandavas eran grandes guerreros lo vieron al yaksha y lo que menos le tuvieron fue miedo dijeron no pasa nada voy a tomar agua me estoy muriendo de sed tomaron agua y automáticamente murieron todos los pandavas murieron menos uno Arjuna Nakula Sahadeva y Bhima todos cayeron bajo el embrujo de este yaksha y Yudhis Tirmaras quedó así pero ¿qué pasa con mis hermanos que no vienen? se fueron a buscar un poco de agua y hace media hora que no aparecen y entonces Yudhis Tirmaras fue a ver qué era lo que pasaba y vio que estaban todos sus hermanos muertos y a él se le vino el mundo abajo dijo pero ¿cómo es posible mis hermanos que son los guerreros más poderosos del mundo? ¿quién los mató? y el yaksha les dijo yo les avisé como dice la canción yo te avisé y vos no me escuchaste así les dijo el yaksha les dijo ustedes pueden tomar agua pero antes tienen que responderme unas preguntas y como ellos no me hicieron caso tomaron agua y se murieron entonces Yudhis Tirmaras le dijo pero ¿qué preguntas le hiciste? a ver házmela a mí házmela a mí y entonces le hizo muchas preguntas y en un momento este yaksha le dijo ¿qué es la cosa más sorprendente que hay en este mundo? y Yudhis Tirmaras le dijo eso diariamente diariamente entran en la boca de la muerte miles de personas y lo más sorprendente de todo es que nosotros vemos que nuestros familiares se mueren nuestros vecinos se mueren nuestros seres queridos se mueren ahora con esto de la pandemia mucha gente se ha muerto pero nosotros pensamos y creemos que a nosotros no nos va a pasar eso ¿qué cosa más sorprendente hay aparte de eso? el pensar que que uno o sea nosotros somos eternos porque somos partes fragmentarias de Dios pero este cuerpo que tenemos que es nuestro vehículo que nos ayuda a disfrutar tanto como a liberarnos este vehículo tenemos que utilizarlo de forma correcta de forma en que nosotros digamos stop así paremos con esto paremos con esto en el segundo canto del Srimad Bhagavatam por ejemplo hay una historia de un gran guerrero que se llamaba Katwanga Maharaj Katwanga Maharaj este era un Yatria que era tan poderoso tan poderoso que venían a buscarlo los los semidioses para que los ayude en sus campañas en sus peleas en sus conquistas los semidioses lo venían a buscar y le decían Katwanga Maharaj necesitamos tu servicio ven ayudarnos a pelear contra estos demonios o contra estos seres Katwanga Maharaj iba iba a los planetas celestiales Katwanga Maharaj iba a los planetas celestiales a ayudar a los semidioses y trabajaba con ellos o sea trabajaba como casi un mercenario y este Katwanga Maharaj ayudó mucho a los semidioses y llegó un momento en que los semidioses le dijeron mi querido Katwanga Maharaj muchas gracias por todo tu servicio por tantas tantas veces que nos has ayudado pero ya ya no necesitamos más de tu ayuda como tú has hecho mucho servicio para nosotros nosotros queremos entregarte una bendición así pídenos lo que quieras necesito saber como nosotros podemos pagarte todo el servicio que tú nos has hecho a nosotros y Katwanga Maharaj como era un gran devoto de Krishna les dijo cuánto tiempo me queda cuánto tiempo me queda y entonces los semidioses miraron su reloj y le dijeron 24 minutos 24 minutos te quedan en ese mismo momento Katwanga Maharaj agarró su arco sacó sacó todo lo todo lo que tenía se sentó se puso a meditar y automáticamente regresó con Krishna es así de manera que a partir de cualquier etapa de la vida o a partir del momento en el que se entiende su urgencia uno puede comenzar a regular los sentidos con el proceso de conciencia de Krishna el servicio devocional del Señor y transformar la lujuria en amor por Dios la etapa más elevada y perfecta de la vida humana de la lujuria no nos vamos a liberar mientras estemos en este mundo por eso refrena desde el mismo principio a este gran símbolo del pecado la lujuria manténgalo a raya controle sus sentidos nútrese con este conocimiento que este conocimiento le va a producir bienaventuranza le va a producir felicidad y va a ser constante constante mediante la meditación con Krishna mediante el estudio de sus escrituras de sus enseñanzas nosotros poco a poco vamos a ir conectándonos con Krishna poco a poco vamos a ir conectándonos con Krishna pero depende 100% de nosotros está la lujuria lo opuesto de la lujuria es la castidad un sinónimo de la castidad es aceptarse entenderse comprenderse volverse casto significa entender la posición en la que uno está volverse serio regulado aceptar las bendiciones de los devotos los devotos ya nos han dado todas las bendiciones que nosotros necesitamos para poder nosotros retornar a nuestra verdadera posición Krishna ya nos entregó el Bhagavad Gita nos ha entregado a sus devotos también Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavanshiva Guru Krishna Prasadipaya Bhakti Latavisha muchas veces los devotos van al maestro espiritual le dicen querido Gurudez denos su bendición su bendición el maestro espiritual ya te dio la bendición el maestro espiritual el momento en que te dio iniciación él te dio la semilla del Bhakti la semilla del Bhakti y ahora depende 100% de ti castidad un sinónimo de castidad es responsable uno tiene que volverse responsable en su vida espiritual uno tiene que tomar las riendas de su vida espiritual el problema de este mundo es que nadie quiere ser responsable y queremos vivir como eternos jóvenes pero en este mismo capítulo hay un verso que dice Nayan Lokostya Yagyasya Kutonya Kuru Sattama oh tu el mejor de la dinastía Kuru sin sacrificio jamás se puede ser feliz en este planeta ni en esta vida que puede decirse entonces de la siguiente 10 versos atrás Krishna le dijo eso a Arjuna 10 versos atrás entonces el maestro espiritual ya nos ha dado la gran bendición que es el santo nombre ahora solamente nosotros tenemos que hacer el trabajo sacrificar nuestro tiempo sacrificar nuestra mente sacrificar nuestros sentidos en controlarlos nuestra inteligencia en estudiar esta filosofía en nutrirse con este conocimiento en cantar todos los días el mantra y cuando uno canta el santo nombre del señor uno medita y le pide a Krishna Krishna soy terrible la lujuria me tiene por el piso la envidia me corre por las venas los deseos no paran no paran necesito que me ayudes necesito que cheto dar pana así que limpies el corazón de la conciencia de todo este polvo acumulado de miles y miles de vidas Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare el Mahamantra Hare Krishna es nuestra línea directa con Krishna nuestra línea directa con Krishna siempre hablamos de la meditación siempre hablamos de muchas cosas pero la meditación tenemos que hacerla y tenemos que hacerla y esa meditación no es el maestro espiritual que la tiene que hacer la tiene que hacer el discípulo el discípulo se tiene que volver responsable y seguir la instrucción del maestro espiritual si por ejemplo yo soy deportista y quiero ganar el maratón lo primero que necesito es conseguir un director técnico alguien que me enseñe cuáles son los ejercicios por los cuales yo voy a tener un mayor rendimiento y voy a lograr la meta que es ganar el maratón voy a conseguir un sponsor también que me pase ropa que me pase las mejores zapatillas para poder correr pero en última instancia uno puede tener el mejor director técnico la mejor las mejores zapatillas y ropa para poder practicar el deporte pero si uno no se sacrifica si uno no sigue al pie de la letra lo que le dice en su director técnico uno no va a poder lograr la meta uno no va a poder ganar ese maratón de la misma manera nosotros tenemos que ser agradecidos en esta vida tenemos que ser sumamente agradecidos y y decirle a Krishna Krishna muchas gracias por haber hablado tenemos que ser agradecidos con Arjuna imagínense Arjuna que era un príncipe que había recibido la mejor educación él quedó eclipsado para que Krishna le hablara el Bhagavad Gita entonces tenemos que ser agradecidos con las instrucciones que Krishna le da Arjuna tenemos que ser agradecidos con Shila Prabhupada después de los 60 años imagínense él empezó este trabajo que es el traducir toda esta literatura explicarla dejar la tranquilidad de Brindavan venir aquí a Occidente y estar más de un año sin ningún resultado pero él trabajó él se sacrificó porque él tenía una misión que era la de complacer a su maestro espiritual Shila Prabhupada es nuestro gran maestro espiritual porque él fue un gran discípulo de su maestro espiritual esa es la gran bendición y por eso como dije al principio que cuando leo este verso lo que pienso es en la gratitud es importante que nosotros seamos agradecidos con todos los regalos que nos ha dado Krishna con las escrituras con los templos con los devotos imagínense personas santas que dedican las 24 horas de su vida a tratar de conectarse con la energía divina la conexión con nosotros estamos haciendo aquí imagínense Krishna dice en el capítulo 10 del Bhagavad Gita que los devotos los devotos de él sienten gran satisfacción en conversar acerca de mí él dice los pensamientos de mis devotos puros moran en mí sus vidas están plenamente consagradas a su servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí aquí estamos iluminándonos mutuamente iluminándose siempre entre sí y conversar siempre acerca de mí el Krishna Kata es el mejor regalo que podemos tener los Vaishnavas Sadhu Sangha Sadhu Sangha Sarvasidhi Hoy mediante la asociación con los devotos uno adquiere todos los poderes místicos que uno puede adquirir nosotros tenemos el gran enemigo que es la lujuria y la lujuria la controlamos la tenemos ahí al ras de la tierra mediante esto mediante este proceso otro proceso no hay otra solución no hay pueden haber otras soluciones para estar bien en este mundo y después irnos a los planetas celestiales pero cuando estemos disfrutando ahí en los planetas celestiales nos vamos a olvidar de Krishna vamos a estar todo el día tomando somarraza estando con las chicas con las Apsaras con los chicos escuchando bellas canciones con los Gandharvas pero el devoto no el devoto quiere irse con Krishna y es por eso que tenemos que ser agradecidos y tomar todas estas instrucciones que Krishna nos da escuchar todas las clases de los devotos puros de los devotos de todo el mundo cantar el santo nombre y nuestro corazón se va a llenar de felicidad ese es el único proceso para liberarse de la lujuria otra no hay de otra manera la lujuria nos va a agarrar y el Riddaya Granti se va a atar y después vamos a estar todo el día pensando en Ahan Mameti así que estas son las palabras que les quiero decir mis queridos quiero agradecer quiero agradecer su compañía virtual que me hayan invitado aquí a hablar este Krishna y si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario quiero saludar a todos los devotos que me han saludado a Juan Perón a Nari Bol Prabhu mis reverencias a Teresita Zamora mis reverencias Lucas a David me dice como no perder nunca e incrementar siempre nuestra conexión con Krishna la gente a veces se quiere olvidar de todos los problemas y dice no estoy pasando una mala racha me voy a ir al bar y me voy a tomar hasta la última gota de todas las botellas que hay y así se olvidan de todo ellos se embriagan se llegan hasta acá de alcohol y de esa manera se embriagan y se olvidan de todo el mundo entonces para que nosotros nunca dejemos de incrementar nuestra conexión con Krishna tenemos que empaparnos con todas estas bendiciones que Krishna nos da todo esto que tenemos nosotros es para que lo utilicemos son herramientas que Krishna nos da nuestra conexión con Krishna depende 100% de nosotros cuanto más hagamos por Krishna Krishna nos va a reconvenzar cuanto más hagamos por Krishna Krishna nos va a dar más Krishna eso es Anandam Budivar Danam si a veces uno se tira en un lago el lago es chiquito pero si uno se tira en un océano va a ser constante el agua de la misma manera si uno se empapa con todo este conocimiento si uno se empapa de la conciencia de Krishna uno se va a Krishna y Sar esa es la única manera 24 horas del día como decía Ambarish Maharaj 24 horas del día uno tiene que estar consciente de Krishna escuchando acerca de Krishna cantando acerca de Krishna cocinando para Krishna eso es conciencia de Krishna otra cosa no es o sea en este mundo somos infelices porque estamos solamente conscientes de nosotros y por eso este proceso se llama proceso de conciencia de Krishna es un proceso gradual en el cual el practicante mediante reglas y regulaciones él va a practicar y va a recibir un resultado y ese amor y ese resultado es el liberarse de los deseos materiales liberarse de la lujuria y poco a poco enamorarse de Krishna poco a poco enamorarse de Krishna esa es la meta o sea todo el mundo quiere ser feliz nadie quiere ser infeliz y la mayor felicidad es conectándola con la energía suprema que es nuestro verdadero origen de otra manera no de otra manera en este mundo nunca vamos a ser felices nunca entonces nuevamente muchas gracias por todo mis reverencias Prabhu y Kachakra Das mis gracias un saludo para todos los Vaishnavas un saludo para todas las Vaishnavis que sean muy felices canten mucho Hare Krishna lean mucho los libros de Shila Prabhupada que aquí tenemos todos los trucos para poder pasar todos los problemas de este mundo y sean felices en conciencia de Krishna a ver una preguntita más a ver que dice disculpe durante los sueños aparece la lujuria que refreno en la vigilia incluso aparecen claramente asuras que disfrutan de la lujuria al despertar siento la influencia de los sueños y durante el día alguna sugerencia lo mismo que dije antes al contemplar los objetos de los sentidos uno se va pegando a eso si uno verdaderamente se conoce y uno entiende que porque cada uno o sea acá somos todos iguales todos cantamos Hare Krishna pero cada uno de ustedes tiene una lucha personal una lucha de uno cada uno de ustedes sabe en donde le aprieta el zapato entonces si lo que lo que te está dando más más pelea es la lujuria tú tienes que hacer todo lo posible para poder mantener al margen eso es como por ejemplo si yo quiero hacer una dieta y soy adicto a las facturas a los muffins y a las tortas y tuve un montón de problemas por eso pero ahora quiero hacer una dieta no voy a pasar más por los lugares donde venden muffins donde venden facturas porque me voy a tentar de la misma manera si la lujuria es lo que nos tiene así atados uno tiene que ver qué tipo de lujuria es la que nos tiene atados porque la lujuria no solamente es corporal muchas veces es sutil muchas veces es hay diferentes tipos de lujuria la más básica es la de la carne pero existen otro tipo de lujurias de ser adorado de ser respetado de ser un gran devoto de ser una y entonces cuando tú analices ¿cómo te llamas? Cristian cuando tú analices en dónde es que estás más débil vos a ese lugar es donde vos tenés que controlarte y no dejarte agitar por esos deseos y la manera de controlarte es no no volver más por ese camino empezar a buscar otro tipo de ayuda si ya por sí solo no podés controlar tu lujuria entonces tenés que refugiarte en la filosofía tenés que refugiarte en la asociación con personas que también están en la misma lucha con personas que están tratando de liberarse de los deseos materiales dime con quién andas y te diré quién eres si uno es alcohólico para salir del alcoholismo lo primero que te dicen es no te juntes más con los alcohólicos no agites más tu mente con lo que te produce sufrimiento de esa misma manera mi querido Cristian yo también me llamo Cristian somos todos Cristian muy lindo lo que escribiste igual parece un poema durante los sueños aparece la lujuria que refrena en la vigilia incluso aparecen claramente asuras que disfrutan de la lujuria hay que atacar al enemigo hay que identificarlo agarrarlo y trabajar en eso cuando uno contrae una enfermedad te dicen cuáles son los síntomas y viendo los síntomas ahí te van a dar la cura ah no sus síntomas son estos ah bueno usted tiene este problema entonces si la lujuria te está dando muy duro tú tienes que empezar a controlar y a trabajar eso y de esa manera otra cosa no te puedo decir mi querido Cristian entonces ahora sí mis queridos Vajnavas mis reverencias para todos que Shila Prabhupada los bendiga que el señor Krishna los bendiga y no dejen la asociación de los devotos muchas gracias ahí con Buenos Aires todas las glorias a Shila Prabhupada Haribo no dejen la asociación Gracias.